hola qué tal bienvenidos nuevamente en esta oportunidad muy rápido les quiero explicar cómo podemos colocar todas aquellas páginas en las cuales entramos con frecuencia así aquellas que visitamos día a día como acceso directo directamente aquí debajo de lo que sería el buscador de google con esto nos vamos a evitar tener que tipear dentro del buscador cada página a la cual querramos ingresar si la idea es tener todos los iconos aquí debajo y bueno ganar un poco de tiempo para poder ingresar a las mismas bueno cómo hacemos de la siguiente manera si observamos debajo del buscador vamos a encontrar una especie de signo de más en la cual dice añadir acceso si le damos un clic nos va a pedir un nombre y una dirección url esta es la dirección que nos va a permitir tener acceso a aquella página que querramos visitar entonces supongamos que queremos colocar no sé en la página por ejemplo de instagram si vamos a hacer lo siguiente vamos a venir a la parte superior si observamos tenemos la cruz para cerrar la pestaña y tenemos un signo de más y que es la que nos permite ingresar una nueva pestaña así abrir una nueva pestaña entonces le vamos a hacer un clic vamos a abrir una nueva pestaña y en el buscador vamos a colocar instagram vamos a tipear instagram si esto se hace una sola vez y ya después queda programado el acceso directo así como lo vamos a ver a continuación entonces vamos a ingresar a la plataforma de instagram si lo que sería la página inicio de instagram y nos vamos a posicionar en la parte superior sobre la última letra de la dirección si entonces nos vamos a posicionar sobre la última letra vamos a hacer un clic lo vamos a mantener apretado y vamos a seleccionar toda la dirección le vamos a dar clic derecho le vamos a decir copiar y una vez que hayamos copiado la dirección vamos a volver a la pestaña anterior y aquí como nombre le vamos a poner en este caso instagram y en el url le vamos a decir clic derecho y vamos a pegar la dirección previamente copiado si le vamos a decir hecho y automáticamente se observan debajo del buscador ya nos va a quedar la plataforma si el acceso directo que nos va a dirigir a la plataforma de instagram si yo cierro todas las pestañas y vuelvo a ingresar al buscador si van a ver que ya queda preestablecido entonces le hago clic si y ya directamente me lleva a la plataforma inicio de esta página obviamente yo les recomiendo que lo hagan una vez que hayan ingresado su correo su contraseña si hayan ingresado a su cuenta que copien directamente la dirección una vez que ya hayan ingresado entonces en vez de redirigirlos a esta página de inicio donde tengan que volver a poner su contraseña y su correo si directamente háganlo al revés hagan lo mismo que yo pero primero pongan su dirección y su contraseña entonces luego ya cuando vuelvan a ingresar no van a tener que hacer este paso de bueno colocar sus datos si bien supongamos que quieren seguir agregando páginas no sé por ejemplo la página de inicio de facebook lo mismo vamos a ingresar facebook si vamos a ir a la página de inicio de facebook aquí lo mismo si vamos a explicado en este caso supongamos que quieren colocar facebook y ya que quede preestablecido esta página para poner colocar su correo su contraseña le van a decir iniciar sesión y una vez que inicia sesión van a hacer lo mismo con la dirección si se colocan sobre la última palabra seleccionan toda la dirección clic derecho lo copian abrimos una nueva pestaña le hacemos un clic a añadir acceso y aquí lo mismo el nombre le vamos a poner en este caso facebook y debajo vamos a hacer clic derecho y pegamos la dirección que copian si le decimos hecho y una vez que les aparece el icono le van a hacer un clic y los va a llevar directamente a lo que sería su cuenta de facebook si en este caso yo no van a ver mi cuenta porque no coloque mi contraseña ni mi correo sí pero en su caso como les decía antes si colocan su correo y su contraseña directamente los va a llevar a su cuenta y entonces vuelvo a cerrar todo ahora nuevamente el buscador y van a ver que ya quedan preestablecidos en este caso estos dos accesos directos ustedes pueden colocar la cantidad de páginas que deseen sí y los que vamos a lograr con esto es simplemente un ahorro de tiempo sí y de tener que evitar escribir todas aquellas páginas en las cuales querramos ingresar dentro del buscador de google si este sería una de las metodologías para colocar accesos directos en lo que sería la página de inicio del buscador de google espero esto haya sido de ayuda cualquier duda o consulta me lo dejan los comentarios y nos estamos viendo muy pronto